¿Quién es un bonito palito? ¿Puede ser el de abajo? ¿Puede ser el de abajo? ¿El de abajo? ¿El de abajo? ¿El de abajo? Queremos de estar nuestro gran saludo a todos los trabajadores y las trabajadoras de la salud que están compartiendo ahí en primera línea la pandemia Un abrazo bien fuerte de toda la pandemia aquí en la pandemia ¡Arrancamos este show en vivo! Recordando los clásicos que bailamos en todos lados Y dice, haz un maestro, vamos Y las manos se arruinan, las manos se arruinan, las manos se arruinan Y van a ir a la lupita, oh, otra cubía ¡Gracias! 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 Y como dice, el amor te debe, hoy si te vives a mi casa, ya te digas, y como quiera perderte Y como dice, el amor te debe, hoy si te vives a mi casa, ya te digas, y como quiera perderte Y como dice, el amor te debe, hoy si te vives a mi casa, ya te digas, y como quiera perderte Y como dice, el amor te debe, hoy si te vives a mi casa, ya te digas, y como quiera perderte Y como dice, el amor te debe, hoy si te vives a mi casa, ya te digas, y como quiera perderte Y como dice, el amor te debe, hoy si te vives a mi casa, ya te digas, y como quiera perderte Y como dice, el amor te debe, hoy si te vives a mi casa, ya te digas, y como quiera perderte Y como dice, el amor te debe, hoy si te vives a mi casa, ya te digas, y como quiera perderte Y como quiera perderte, hoy si te vives a mi casa, ya te digas, y como quiera perderte Y que se escuchen los aplausos. 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 ¡Gracias!